Desde 1931, la firma mexicana Deller enrumbó su línea comercial hacia la temática dedicada a la cocina. Varias oportunidades de negocio se han establecido con Cuba, donde regresan para consolidar tales alianzas. Ahora venimos muy entusiastas, queremos abrir una fábrica en la zona económica de Mariel. Estamos empezando a hacer los trámites conducentes para abrir primero un ensamblador de estufas y después evolucionar a una fábrica productiva. ¿Hicieron un donativo también a Pinar del Río? Tuvimos oportunidad, creo que nuestro producto es muy apreciado cuando hay desgraciadamente situaciones como la que se presentó en Pinar del Río y esperemos que las familias sean muy beneficiadas por nuestro donativo. Otro de los stands en México visibiliza atractivas propuestas desde la editorial Multimedia Educativa que ya ha tenido colaboraciones de trabajo con el país a partir de las ofertas a comercializar. Aquí pueden ver todos nuestros productos, es principalmente inspirados para los niños, para la educación y bueno, hacerlo más divertido, más didáctico. Hacemos desde cuentos, libros, agendas, cuadernos, libretas y tenemos una parte de regalo que son souvenirs y material también para bebés. Ya llevamos trabajando en Cuba unos años y nos encanta el mercado cubano, la gente, la cultura y es un producto que pues les gusta y a nosotros, bueno, nos gusta que les guste también y se nos hace que es una gran oportunidad porque hay ciertos productos que bueno, aquí no hay como son las libretas, como son agendas y son productos de alto movimiento. Por otra parte, esta empresa mexicana ha visto una importante contribución de FIAT 2022 en su vínculo comercial con la isla. No teníamos nosotros, como proveedores extranjeros, no teníamos la manera de comunicar directamente con los clientes a los que va dirigido nuestro negocio, entonces me parece que esto es el marco perfecto para ir. Esta vez estamos aquí exponiendo todos los productos que tenemos en un almacén Inbon en Berroa. Empezamos con esta modalidad nueva para la venta a TCP y MIPIMES. Entonces, entre los productos que tenemos son ferretería, ventanas, juegos de baño, impiameabilizantes, panelería interior y exterior, también alimentos, cerveza, harina, galletas y lo nuevo que queremos estar introduciendo es papel sanitario, detergente, frazadas de piso, es decir, aseo. Mientras, en la 38ª Feria Internacional de la Habana son cuatro los pabellones en los que España muestra una amplia cartera de negocios. En el caso de la empresa Majefesa, es la tercera vez que concurre a esta bolsa comercial. En esta edición, concretamente, nos han introducido diferentes oportunidades de establecimiento más avanzadas para que podamos asentarnos y crecer conjuntamente. Algunas oportunidades que nos han presentado nos han parecido muy, muy interesantes, con otras fórmulas que no habíamos escuchado hasta la fecha, que no eran posibles. Entonces, verdaderamente, hasta el momento nos está pareciendo muy interesante. Trabajan en la línea de electrodomésticos. Exacto. Nosotros estamos especializados en homenaje de cocina. Nuestro producto estrella es la olla presión, pero luego también tenemos otros tipos de productos y todos ellos, muy importantes, especialmente para el mercado cubano, que son válidos para inducción. Son amplias las posibilidades que ofrece FIAT 2022 para que estos mercados se inserten en la bolsa comercial del mundo, donde el beneficio entre las partes hagan posibles importantes negociaciones para el país. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.